Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube Hora Española. Si deseas participar, ya lo sabes, estás invitado. Contacto cero, el camino a la libertad, es un librito en donde se explican todas las técnicas para aplicar el contacto cero, los problemas que pueden surgir, las reacciones del narcisista, cómo debemos prepararnos para abordar esta técnica, todo lo relativo al contacto cero. Lo podéis conseguir a través de Amazon. Existe este formato en tapa blanda que tiene un valor de 10 dólares o 10 euros. También existe el e-book que tiene un precio de 4,99 y aquellas personas que lo deseen dedicado pueden comprarlo directamente mandando un correo a antoniodevicente24.gmail.com Marcus Lara, hola de nuevo. ¿Los narcisistas pueden tener empatía con los animales, perros y gatos, una forma de sentirse humanos? Bueno, no se puede tener empatía con animales, porque la empatía es una cualidad humana, es el entender a una persona por qué una persona hace las cosas, por qué una persona siente como siente, por qué piensa como piensa. Uno por los animales puede tener cariño. Yo puedo tener cariño por un perro, por un gato, pero no empatía. La empatía es una característica humana con humanos. Por lo tanto, puede manifestar o puede hacer ver que tiene cariño por los animales, pero siempre será un cariño instrumental. O sea, utiliza a los animales porque posiblemente le produzcan algún tipo de emoción que él aprecia o porque le haga dar una imagen de que es una persona preocupada por los animales, pero realmente no es empatía. Y incluso hasta podría no ser amor tampoco, sino ser algo instrumental. Pero empatía de ninguna manera. Y la empatía tiene que darse entre personas. Si no tiene empatía con las personas, entonces carece de empatía. Y la empatía tiene que darse cuenta.